¡Grande! ¡Grande! ¡Esto es increíble mi gente! ¡Público! ¡Público! ¡Gente de Criticólogo! ¡Esto es increíble! ¡Esto es grande! ¡Grande! Usted no sabe la experiencia impresionante aquí en Caribea Cinema en Montellegra ¡Hay más! ¡Hay más! Puerto Rico está impresionante y lo más brutal de todo fue que 3D, 3D, esto fue... ¡Yo estoy loco! ¡Yo estoy loco! ¡Esto es increíble! ¡Yo voy a comprar taquilla desde mañana para película! ¿Cuál director? ¿Cuál es mañana? Warcraft. Warcraft. Más de mañana aquí en Montellegra y la silla. Los asientos son enumerados. Las voy a comprar por Internet. IMAX. Estamos estrenando con Warcraft. Porque Warcraft no estreno IMAX alrededor del mundo de Estados Unidos. Tenemos la opción de dar Dory en la segunda semana o continuar con Warcraft. Ok. Aunque estoy siendo totalmente abierto que no me voy a ver cómo es la reacción y todo a Warcraft y decidir la segunda semana. Pero después de eso viene Independence Day para unas semanas. Ok. Después viene Tarzan. ¿Quién? Así que es una combinación. La decisión tiene mucho que ver con lo que IMAX nos indica. Bueno, aquí estamos. 80 pies de ancho. El techo 54 pies de alto. La pantalla 46 pies. ¡IMAX! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!